Hola amigos de Hi Open Me semana número 105, les habla su compañero y amigo Bexal Corvo, un placer saludarlos a todos. Corrí en aquellos tiempos lejanos cuando escuché esta canción por primera vez en mi vida, y fue en una gran película del cine de oro mexicano conocida como Enamorada, protagonizada por Pedro Almendariz y María Félix, la hermosa y demasiada bella María Félix. Yo apenas era un niño de unos 5 o 6 años cuando la escuché y a la vez mis ojos contemplaron a la mujer más bella del mundo, como lo fue en ese tiempo María Félix. Para mí ella era la malagueña, la malagueña salerosa. Hoy quiero compartir con mis amigos esta versión que realicé, muy personal para mí. Siempre he querido hacer una versión distinta, una versión más, que rompa un poco los esquemas ya establecidos de esta canción, como lo es la malagueña. Quiero anticipar algunas disculpas a mis amigos músicos y cantantes por haber cambiado un poco el esquema original de esta hermosa canción, pero mirando los bonitos ojos de esa hermosa mujer María Félix, me dejé llevar por sus encantos y realmente me perdí en la música. Y fue cuando realicé esta versión muy personal para mí de esta canción malagueña. Les quiero hablar un poco sobre la historia de la verdadera malagueña. Esta canción se originó en España, en el territorio de Nueva Andaluz. Allá específicamente se hizo como un folclor cantar una malagueña. Desde ese momento se inició un movimiento en muchos países de habla hispana, especialmente en México, donde se adoptaron muchas malagueñas y muchos compositores, la adjudicaron letras y se adjudicaron su autoría de esa malagueña particularmente. Pero la malagueña originaria es de España, del territorio de Nueva Andaluz, y es un movimiento musical, específicamente ya cultural, que lo han adoptado muchos países a nivel de habla hispana. O sea que todos podemos componer una malagueña sin tener problemas de derechos de autores. ¡Qué bueno! Bueno amigos, me despido muy cordialmente, Pexal Corvo, deseándoles a todos muchos éxitos en sus presentaciones. Gracias. Que bonitos ojos tienes, debajo de esas docenas, que bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas. Ni siquiera parpadear, ni siquiera parpadear. Ni siquiera parpadear, ni siquiera parpadear. Malagueña, ni siquiera parpadear. Malagueña, salerosa, ni decir de niña hermosa. Eres linda y hechicera, como el cantor. Como el cantor. Como el cantor. De una rosa. Con tus ojos anunciabas cuando de ti estaba ausente, en mi pasión te burlaba. Todo fue la mentira, lo que salió de tu boca, engaños y puras mentiras. Malagueña, salerosa. Malagueña, salerosa, malagueña de mi canción. Besar tus labios quisiera, y decirte, niña hermosa. Eres linda y hechicera, como el cantor. De una rosa. De una rosa. Muchas gracias. Gracias por ver el video.